Cariñito de mi vida Te quiero con toda el alma como a nadie a mi jamás Si me falta tu cariño la pena me matará Yo quiero borrar cariñito mío De mi mente loca tan tristes recuerdos que me hacen penar Pero en malo fue querer olvidar Solo pienso en mi cariñito mío y me hace llorar Tal vez recuerdes un día lo mucho que te adoré Pero entonces será tarde porque ya me moriré Tesoro del alma mía acortate de tu amor Revólveme tu cariño me está matando el dolor Yo quiero borrar cariñito mío De mi mente loca tan tristes recuerdos que me hacen penar Pero en malo fue querer olvidar Solo pienso en ti cariñito mío y me hace llorar